Bueno, oye, ustedes saben quién es Fredito Matius, él es el ex compañero o ex pareja de la animadora, la ex animadora de Lo Sé Todo y de Guapa Televisión, Gresmary Colón. Pues miren, ayer en el programa de entretenimiento, mira a Gresmary en pantalla y con su actual pareja, ayer en el programa de entretenimientos, Lo Sé Todo, en la sección de primero con el Nargo, o sea con Nargo Horaci, tiraron una serie de screenshots donde Fredito parece que le dio like a la ex pareja de Cristian, la pareja actual de Gresmary. Pues señores, Fredito no se quedó callado y le contestó a Fernan Vélez, mejor conocido como el Nargo Horaci. Esto, a raíz de que hacen dos o tres, a la vez que hablan de Gresmary, pues mencionan a este muchacho, que yo no entiendo para que lo mencionan realmente, que tiene que ver Fredito con la relación actual de Gresmary y Colón. Eso es algo que yo todavía no entiendo, pero lo mencionan. Señores, este muchacho le ha contestado, le ha dicho sapo, imagínense. Vamos a leer unos screenshots que tomaron y otros que tomó aquí la producción de este programa. Vamos a leer el primero. Este, se ve, ¿qué significa? Ah, ok, a ver, las nalgas son las que se te encebollan. Estas basuras de programas de chisme no pueden vivir sin hablar de mí. Especialmente este sapo. Se ve otra vez, escribe, ¿qué tengo yo que ver con este tema? Se ríe ahí. El que tiene problemas con la justicia y está acusado por tramposo es el feo ese, no yo. Yo estoy al día con Hacienda, pero claro, como tienen que defender a la nena del papelón que está haciéndome, tienen que tirar a mí. Que pague, de paso, que me pague ella todo lo que me debe, ya que, ya que se está haciendo la loca. Señoras y señores, eso escribe Fredito Matio, aparente y alegatante. Entonces, hay otro, hay otro, mira, Gresmarí, que pagues para que te acredites, mamá. Paga para que te acredites, Gresmarí, que tú te acredites. Entonces, vamos a ir a otro que está en la misma página, de lo sé todo. Vamos a leer ese, vamos a leer ese. Entonces, otro muchacho le escribe a Fredito, Fredito Matio, se ve, te vas a dejar. Y Fredito dice, ese sapo no puede vivir sin hablar de mí. Eso se refiere en Alborazzi. Entonces, muchos dicen, jajajajaja, taca, 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 señoras y señores. Yo todavía, de verdad, realmente no entendemos para qué mencionan a Fredito Matios en el Reburú. Porque, mire, no es por defender a Fredito, porque yo no coloco a Fredito. Pero, pero, ¿para qué tienen que meter a ese muchacho en el Reburú de Gresmarí y el Reburú del novio? Si le da like, pero si todo el mundo le da like a diferentes fotos, ¿qué tiene eso que ver ahora? Ay, aquí se va a hacer la gente ahora Que no le dan a otras fotos, ni a páginas Que no tienen carle like Déjame hablar otra cosa Pero señores, miren Es que es así Pero vamos a ver qué sucede con todo esto Porque esto está caliente Y eres madre que pague Para que se acredite, dice Fredito Porque dice Fredito que usted le debe dinero Así que bueno, señores, regresamos en Breto Las chípatas de yo por aquí, bueno, tocan de YouTube No se le tiene nadie